Dentro de las acciones de servicios de salud de Morelos y a través de la Secretaría de Salud, buscan precisamente mejorar la capacitación y la atención de nuestras mujeres embarazadas. Es por ello que se llevó a cabo el curso de técnicas quirúrgicas avanzadas en el Hospital de la Mujer, el cual busca precisamente capacitar a todos nuestros ginecobstetras del Estado para mejorar esta calidad de atención. En este curso se capacitaron en estas técnicas a 12 ginecólogos provenientes de la Red Hospitalaria de Servicios de Salud de Morelos de Azochiapan, Cuernavaca, Yautepec, Temisco y Jojutla. Es importante mencionar que lo que se pretende con este curso es mejorar la calidad de atención con oportunidad y disminuir con ello el número de complicaciones que tenemos por causa de hemorragia obstétrica, brindando con ello a nuestras mujeres embarazadas calidad de atención de forma oportuna y precisa. Este curso se suma a los que año con año se llevan a cabo para lograr que más del 80% de nuestra plantilla de ginecobstetras se encuentren capacitados y a la vanguardia en este tipo de técnicas.